Semana Santa Pasión por lo nuestro Quintana Santa Y suloe ¡Gracias! 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 ¡Despacito! ¡Vamos derecho! ¡Vamos derecho! ¡Vamos derecho! ¡Despacito un poquito más! Un poquito más El Chalón, de izquierda atrás ¡Vamos espacito! Venga, paso cortito, paso cortito. Venga, 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 paso cortito. vaisero, paso cortito. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos Charly! ¡Cajamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.